Bambam no quedó en nada. Herrera manda el pelotazo, arranca y llega sobre el área. Va Dordi Romero ante la marca de Quiñones interna. Ahora Jairo Ging, gol. Gol, otra vez se ha cobrado posición de adelanto. Ahora de Dordi Romero. Esta creo que todavía está más fina. Vamos a esperar el trazado de línea. Parecía que llegaba el tanto del haitiano que se hacía la individuales más para marcar. Recordemos que Jairo Ging pasó el primer semestre en Real Santa Cruz donde convirtió cuatro goles en la temporada. Tuvo 45 y 90 minutos respectivamente frente a Magallanes en la primera fase de Copa Libertadores sin goles para el equipo de Villangenio y podría ser su estreno oficial en las redes para el haitiano en el año. Vamos contigo, Paola. Se va a confirmar el gol. Se va a confirmar el gol tras la revisión del VAR. Por lo menos es lo que se han diciendo. Gol, The All We Ready. Ahora sí celebra y baila Jairo Ging. Luego de la remetida de Dordi Romero. El cambio de ritmo dentro del área para acabar con la marca de Misael Pinto y marcar el gol que llegó hace tres minutos atrás. Lo gritamos ahora con la determinación del VAR. Amplía la ventaja. Gol, The All We Ready. Primer tanto con la cazaca millonaria de Jairo Ging. Se ratifica el gol y se ratifican los grandes problemas que está teniendo en defensa el cuadro pandino, dando todas las libertades, quedando mal parado. Tigo Sports.